José Antonio Kast, figura altamente polémica. José Antonio Kast ha sido criticado por su retórica, que algunos consideran xenófoba, y su enfoque en políticas de mano dura, lo que ha generado preocupación en algunos sectores de la sociedad chilena y ha alimentado el debate sobre la polarización política en el país. Además, su postura en temas como los derechos humanos y la diversidad sexual ha generado controversia, colocándolo en el centro de debates acalorados sobre el futuro político y social de Chile. José Antonio Kast continúa siendo una figura altamente polémica en el panorama político chileno, desafiando percepciones y generando un intenso debate sobre el rumbo de Chile.